Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí Marisela hablándoles nuevamente en este video. Y es para hablarles de esta portulacaria, Afra Verde Esmeralda. Y su maceta, la cabeza de la diosa. Bueno, pues esta maceta ya la enseñé en otros videos que están ahí en mi contenido. Le puse unos tulipanes. Pero hoy quiero enseñárselas con esta planta tan hermosa, tan detallada, conocida como árbol de la abundancia, monedita. A oreja de elefante. Bueno, tiene muchos nombres. Pero su nombre científico es portulacaria afra. Y está bastante grande este árbol. Ya es un árbol. Tiene su tallo muy grueso. Ha crecido bastante. Y hoy así está de frondoso, de bonito. Pues los cuidados que yo le doy a este arbolito es solamente de que yo lo mantengo en luz fuerte. Junto de una ventana. La hace muy bien en la temporada de invierno. Este era un esqueje bien pequeñito que yo tengo ya aquí. Que yo misma puse. Y lo propagué de otra planta que yo tenía. Y una amiga me la compró porque le gustó mucho. Y este era un esqueje que a mí me quedó. Y yo lo he estado cuidando y guardando. Y así ha crecido ya. De bonito. No estoy segura cuánto tengo con él. Pero yo creo que va a ser como de dos a tres años. No sé. Porque estos son de lento crecimiento. Estos no crecen rápido. Se tardan mucho para crecer. Pero cuando lo hacen se ponen muy hermosos. Pues yo uso el abono. Que es de lenta liberación de bolitas. Los mocote. El de la botella rosa. Que tiene la tapa rosada. Y este arbolito. Tiene su tallo ya bastante, bastante grueso. De hecho ya necesito una poda. Pero pues a mí me da este. Pues no sé qué me da podarlo. Porque eso quiere decir que le voy a cortar todas esas ramas que tiene. Y darle una forma. Y a mí este. Me gustan mucho las plantas que se vean así media salvajes. Así que. Así que crezcan con ramas por donde quiera. Como ellas crecen en su hábitat natural. Como ellas crecen en su hábitat natural. Donde nadie las mutila. Donde nadie las corta. Pero al mismo tiempo también este. Se ven muy bonitas cuando ya están recortadas. Arregladas. Este. Que tú les das una forma que tú deseas. Pues sí. Este. De las dos maneras se ven muy bonitas. Pero. Pues a mí me gustan mucho así. Que crezcan. Que echen ramas por donde ellas deseen. Y ese arbolito aquí. Así está. Así está ahorita. Muy lleno de ramas. Muy este. Lleno de. De. De hojitas. Carnosas. Pues este árbol. O esta planta. La portulacaria. Es una suculenta. No le gusta estar encharcada. En la agua. Se pudre fácilmente. Y. Se prolifera muy fácilmente también. Como aquí este ramito que se le ve aquí. Por ejemplo. Este aquí. Si. 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 Si uno se lo corta. Le quitas unas hojitas. De aquí. Las de abajo. Las primeras. Y tú lo pones. Este. A enraizar en agua. O en sustrato húmedo. Y él. Este. Saca raíces. Rápido. Ya como dos semanas. Ya. Está enraizado. Y pues así. Los tienes que estar cuidando. Abonándolos. El abono de lenta liberación es. A mí me gusta mucho porque. Es un abono muy fácil de usar. Que tú. Solamente le pones ahí una porción. No muy grande. Allí te dice de acuerdo a como. Sea tu planta. Y ya. Este. Ahí lo dejas. Y solo lo riegas con agua. Miren amigos. Observen. Este tronco tan grueso. Que tiene ya esta planta. Observen sus ramas. Que le cuelgan ya grandes. Por donde quiera. Y es una planta ya bastante pesada. Está bastante pesadito. De hecho. Tengo que cuidarlo mucho. Que no se me caiga. Para que no se rompan las ramas. Porque también tiene mucha tendencia. A que si no le tienes una buena maceta. Donde él no se caiga. Pues. Si se te cae. Se le rompen las ramas. Porque estas ramitas. Que tiene son muy. Se rompen fácilmente. Es una planta también como. Como de agua. Como es suculenta. Guarda mucha agua en sus tallos. Sus tallos morados. Con verde. Su tronco es café. Da la impresión de que es un árbol. Estos. Estas plantas. En su lugar de origen. En África. Crecen como árboles. Yo los he visto. Aquí está su tallo bien morado. Sus hojas muy verdes. Brillantes. Fuertes. Esmeralda. Muy atiernaditas. Que están sus hojas. Estas plantas. Aquí uno las crece pequeñas. ¿Verdad? Por. Por. Pues porque. Aquí en Chicago. Ya ven. Es frío. Y. No pueden crecer afuera. Pero. En su lugar de origen. Son originarias de África. Allá crecen como árboles grandes. Pues a mí me encantan los tallos morados que tiene este árbol. Se ven muy. Muy ornamentales. Muy llamativo ese color. El moradito que me encanta a mí. Observen ese color que tienen esos tallos. Y así está. Esta belleza de planta. Está bastante grande ya. Este. Pues ha valido la pena. El cuidado que yo he tenido con él. Porque. Porque la verdad que sí. Que sí lo. Lo he cuidado desde que. Era solamente un esqueje. Quisiera yo como sacarlo. De ahí para. Enseñárselos. Más que todo para que vean el tallo. Y yo lo tengo así en este contenedor. Porque es un contenedor pequeño que. Puedo yo este. Ponerlo en una ventana. Y se mantiene muy bien en el marco de una ventana. Se mantiene muy muy bien recibiendo el sol. De la mañana. Y así es como él se ha puesto así de fuerte. Así de frondoso. Y así de bonito. Y yo hoy quise hacer este video con la cabeza de la diosa. La maceta. La maceta. La cabeza de la diosa. Con. Este árbol ahí. Para ver este. Para darle un diferente look. A la maceta. Porque. Se dice que en estas macetas. Tú puedes poner. Cualquier tipo de planta. La que tú desees. La que tú gustes. Miren. Miren esos detalles de. Esta cabeza de la diosa. Maceta. Están súper elegantes. Está tallada de una manera fina. Miren cómo caen los cabellos sobre su rostro. Observen los detalles de. La corona que tiene. Así muy delicadita. Y los ojos también. Este. Da la impresión de que te están viendo. La nariz. Muy fina. Bueno pues. Yo hice este video porque. Yo también quería ver amigos y amigas. Cómo se miraba esta maceta. Una planta diferente. Y pues ahí está. Ahí está el hermoso árbol de la abundancia. O monedita. O portulacaria afra. También tenemos la portulacaria afra variegada. Aquí está. Aquí está dándole un toque especial. A este video. Miren amigos y amigas. Cómo está. Este arbolito. Que es el variegado tan bonito. Que me encanta a mí. A mí este árbol me encanta. Este es un poco más delicado. Este no crece tan. Tan fácilmente como el verde. Este arbolito. Este arbolito. El variegado. Sí que. Sí que es más. Mucho más delicado. Requiere más luz fuerte. Les gusta estar expuestos al sol todo el día. Todo el día completo. Y si tú los quitas del sol. Adivina qué pasa. Dejan caer todas sus hojas. Y por ende. Se mueren. Pues en lugares. Como acá en Chicago. Que la temporada de invierno es muy larga. Es bastante difícil mantener estos arbolitos. A no ser que. Les tengas un lugar bien adecuado. Con luz fuerte. O que los tengas en el marco de una ventana. Expuestos a que les dé el sol filtrado. Este ya está bastante grande. Bastante desarrollado. Que se ha puesto también. Observen amigos. Los da hasta miedo. Agarrarlos. Porque. Como digo. Se rompen fácilmente. Y pues así los cuido yo. Yo los pongo en el marco de una ventana. Donde les dé luz fuerte. Y allí ellos se mantienen vivos. Hasta que viene la temporada de. De verano. Y ya están buenos para sacarlos al sol. Estos sí resisten. Las temperaturas bajas. Tal vez ya. Una temperatura de 45 la resisten. Pero ya una temperatura de 30 no. Miren así los crezco yo. Esta es una rama que yo le corté a ese. Y ya lo estoy creciendo. Ya está agarrando su forma de. De arbolito. Se ve como un bonsai. Así los crezco yo. Y así los cuido. Hasta que se van poniendo grandes. Y van engruizando sus tallos. Y en muchas ocasiones. Cuando hay gente que los ven. Y que les gustan. Hasta se los vendo. Yo no hago envíos por correo. Pero si son personas de aquí del vecindario. O de por aquí cerca de los suburbios. Ellos vienen hasta acá. Hasta la casa por ellos. Y los recogen. Sí. Así como este. Este. Ya me los han comprado. A muy buen precio. Porque por acá son muy codiciados. Estos arbolitos. Y son muy queridos. Por toda la gente que conoce. Este árbol. Que es muy. Llamado por la gente. El árbol de la abundancia. Pues este. Arbolito. Está muy. Muy bien. Este pequeñín. Está creciendo muy. Muy contento. Su tallo. Está bastante grueso. Ya también. Igual que el de este. Miren su tallo. Y como les digo. Pues yo solamente los abono. Con abono de lenta liberación. Y ahí de vez en cuando. Les pongo. Los riego. Como una vez al mes. Con. Con el agua de Merico Grow. Que es un polvo. Que tú lo disuelves en el agua. Ese es muy bravo. Es muy fuerte. Yo. No lo quiero recomendar. Porque si no lo sabes usar. Quemas las plantas. Yo he quemado varias con ese. Cuando no lo. Sabía usar. Yo tengo como 25 años. Ya lidiando con las plantas. Y. En principio. Cuando yo no sabía. Pues yo le ponía mucho polvo. Del Merico Grow. Ese azul. Y pues quemaba las plantas. Pero ahora ya lo aprendí a usar muy bien. Se le pone una cucharadita. Para el té. De esas. Que son para el té. A un galón de agua. Y tan tan. Con esa agua. También los puedes regar. Una vez. Cada dos semanas. Una vez. Al mes. Para que. Se pongan fuertes. Y. Y pues así. Así le hago yo. Amigos y amigas. Esperando que este video. Sea de beneficio. Para ustedes. Este. Yo sé que hay muchos. Que ya sabemos. Cuidar las plantas. Muy bien. Que ya. Tenemos mucha experiencia. Que ya. Este. Las hacemos crecer. Hasta. Mejor que en un vivero. Profesional. Pero siempre. Llega gente nueva. Que no sabe. Que tiene preguntas. Que. Les fascinan. Ciertas plantas. Pues tienen miedo. Obtenerlas. Por el hecho de que. Dicen. Pues se me va a morir. No sé cómo. Alimentarla. No sé cómo tratarla. Y. Siempre hay gente nueva. Que tiene muchas preguntas. Y que quieren. Arrancar con. Con un jardín. De plantas. Y pues. Como a uno. No le dan. Este. No viene. El menio. De los cuidados. De las plantas. Uno solamente. Se enamora. De una planta. La obtiene. Y te la llevas. A la casa. Y no te dicen. Cómo cuidarla. No te enseñan. Cómo tratarla. Y las plantas. Son muy sentidas. Ellas. Cuando. Con el hecho. De que ya te las. Traigas del vivero. A la casa. A ellas. Se estresan. Y para acostumbrarse. También. A la casa de uno. Les cuesta. Acostumbrarse. A los cuidados. Y a las. A los lugares. Donde uno. Las tiene. Y. Bueno. Algunas plantas. De hecho. Ni se acostumbran. Y. Lo que pasa. Que terminan. Muriéndose. Pero. Uno vuelve. Y las compra. Con el. Con la esperanza. De que. Uno. Las va. Este. Las va a hacer. Que le prosperen. Es mi caso. Con las gardenias. Las gardenias. Este. A mi. Siempre. Se me han. Acabado. Muriendo. Y yo. Vuelvo. Y compro. Una. Y digo. Esta vez. Me tiene que vivir. Y esta vez. Me tiene que vivir. Y pues. Las gardenias. Necesitan. Unos cuidados. Muy específicos. Son muy exigentes. Con. El pH. Del sustrato. Y son muy exigentes. También. Con la luz. Ese no es el tema. De las gardenias. Pero lo menciono. Porque. A mi. Las gardenias. Si que me han. Me han. Este. Desilusionado. En cierta manera. Porque siempre. Se me hizo. Muy difícil. Para. Pues. Para hacerlas. Prosperar. Pero. Pues. Ahorita. Que ya les agarré. La manera. Y ya hasta las aprendí. A reproducir. Y a estas plantas. Yo les agarré la manera. Bien rápido. Bien. Fácilmente. Porque a mi me gustaban. Mucho también. Especialmente. Las que. Más son de mi mero gusto. Son estas. Las variegadas. Ay. Yo cuando las miraba. En los videos. Así. Que las trasplantaban. Y que las tenían. Así tan frondosas. Y tan bonitas. Amigos. Yo hasta quería llorar. Porque yo quería. Tener una. Una portulacaria. Afra variegada. Así de linda. Como esta. Que estoy mostrando aquí. Y pues. Ahora ya la tengo. Porque le eché ganas. Aprendí. A cómo son sus cuidados. A cómo nutrirlas. Y aquí las tengo ya. Y ahora que ya las tengo. Pues ahora. Estoy aprendiendo. El trato de otras plantas. Ya que hay una variedad de plantas. Aquí en mi. En mi jardín. En mi colección. Y pues ahí la llevo. Amigos y amigas. Yo no soy profesional. Estos videos son caseros. No son este. No son profesionales. Pero miren. Yo comparto lo que he aprendido. Comparto lo que yo sé. Envíenme. Sus preguntas. Sus comentarios. Amigos y amigas. Díganme. Qué opinan. Suscríbanse a este canal. Si no lo han hecho. Les hago la invitación. También les hago la invitación. A que le den like al canal. Y bueno pues. Nos estaremos viendo. En un próximo video. Saludos para todos y todas. Les deseo que pasen. Un excelente día hoy. Y nos veremos. Cuando les haga. Otro video. Amigos y amigas. Hasta el próximo. Chau chau.